Arabia Saudí mantuvo reuniones de alto nivel con Khashoggi para que volviese. Según revela en exclusiva la NBC, cadena asociada a Euronews, el periodista crítico con el régimen saudí se estuvo reuniendo con el embajador en Estados Unidos y hermano del príncipe heredero durante un año. Una de las fuentes apunta que el propio Khashoggi destacaba el tono cordial de los encuentros con Khalid. Los oficiales saudíes trabajaron muy duro para intentar atraer a Jamal Khashoggi de vuelta a Arabia Saudí, al principio con esta especie de encanto, diciéndole lo bienvenido que sería si regresase al reino y finalmente por medios más contundentes, como vimos con su muerte. En las diferentes reuniones también participó un asesor de la corte del príncipe heredero, al-Qahtani, relacionado con la muerte del periodista en el consulado. Trataban de convencer a Khashoggi de que vivía en un exilio autoimpuesto. Sus amigos dicen que no estaba particularmente convencido de que si realmente regresaba a Riyadh, como ellos querían, se salvaría. Pensó que era una trampa, que sería llevado de vuelta a Arabia Saudí y luego a prisión de por vida, o lo que es peor, que esencialmente desaparecería. Por esa razón, incluso se le ofreció un trabajo en la corte real saudí si regresaba. Jamal Khashoggi se negó y decidió permanecer fuera de Arabia Saudí. Riyadh ha reconocido que quería traer de vuelta al periodista, pero que cuando las negociaciones fracasaron, Khashoggi murió en una pelea en el consulado.